El gobierno anunció un incremento a los incentivos para médicos infectólogos que realizan interconsultas a pacientes internos o en aislamiento por coronavirus. Además, informó que sancionarán a empresas por incumplir tiempos de entrega de equipos de protección y dio a conocer además otras novedades relativas a los procesos de compras y contrataciones públicas en el actual estado de emergencia. Aneodis Martich preparó el reporte. En su alocución de este lunes, el coordinador y vocero de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus en el país anunció que se acordó con las administradoras de riesgos de salud y las asociaciones de clínicas privadas mejorar las tarifas a médicos especialistas infectólogos que atienden a pacientes con COVID-19. Con esto, los infectólogos cobrarán tarifas incrementadas, al igual que los médicos internistas, neumólogos e intensivistas. Esto quiere decir que en lo adelante tendrán un aumento de entre 800 y 2 mil pesos al día por cada paciente que atienden directamente en áreas de aislamiento igual a los... Asimismo, Gustavo Montalvo dio a conocer la publicación de una guía de compras y contrataciones públicas de emergencia que supondrá la estandarización de criterios para establecer tiempos mínimos de publicidad de la convocatoria y la racionalización de entrega, teniendo en cuenta la particular realidad de los mercados en este momento. Esta será la primera versión de la guía que irá mejorando en el futuro en base tanto a nuestra experiencia como a las observaciones que proponga la Comisión de Veduría. Señaló también que los suplidores que han sido denunciados por incumplimiento de contrato serán sancionados. Al día de hoy a ocho empresas se le está notificando el inicio del procedimiento de inhabilitación para que no puedan vender al Estado por incumplir con la entrega de productos necesarios para atender las necesidades de salud y protección de la ciudadanía en un estado de emergencia. El funcionario destacó que a la fecha ya se han hecho cerca de 3 mil visitas a todos los casos positivos y a aquellos que han tenido contacto con positivos para comprobar su evolución y dejó claro que todavía no es el momento de abrir las puertas de tiendas y negocios no esenciales. Aneudis Martich, CDN Aneudis Martich, CDN Aneudis Martich, CDN Aneudis Martich, CDN